de las familias guatemaltecas que participen de la tradicional quema del diablo, la policía nacional civil estructuró un plan en lugares donde se presentará mayor concentración de personas este viernes 7 de diciembre. Policía Nacional Civil mantendrá presencia policial específicamente en áreas donde se va a realizar esta festividad que inaugura la temporada de fin de año. En cuanto a la tradicional quema del diablo, Policía Nacional Civil prestará seguridad en lo que son las zonas 1, 2, 3 y 6 capitalina, así como en el barrio La Concepción, en lo que es Antigua Guatemala, para verificar que estas actividades se desarrollen con normalidad, que no haya ningún incidente fuera de lo normal y verificando también que en la quema de cohetillos o juegos pirotécnicos sean los debidos, que no se salga de control esta situación. Además, agentes de la Policía Nacional Civil estarán velando para que las personas no estén quemando los seis juegos pirotécnicos que tienen prohibida su comercialización, como Cachinflines, Morteros, Bombas, Mariposas, Tanques y Morteros Bin Laden.